Bienvenidos a Growth Center Continental. Desarrollaremos la sesión número 8 del curso Herramientas de Creatividad. Objetivo de la sesión. Los participantes serán capaces de preparar y aplicar la matriz de tendencia que les ayude sobre todo a visualizar ideas de solución con flexibilidad después de un proceso de fluidez e iluminación. Contenido. Tiempos VUCA y matriz de tendencias. Aprender a vivir en un mundo VUCA. Si tocamos este tema VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, porque esta técnica que revisaremos, matriz de tendencias, nos permite visualizar un futuro. Y ese futuro, y ese futuro es incierto. Y ese futuro es complejo. Ese futuro es ambiguo. Ese futuro es volátil. Por ello, VUCA, el mundo VUCA, según Digital Thinking de Sol de Villa. VUCA, en estos tiempos, ¿qué es volátil? ¿Qué es incierto? ¿Qué es complejo? ¿Qué es ambivo? Imagínense. Cualquier escenario, o es volátil, o es incierto, o es complejo, o es ambivo. Y esto nos permite trabajar y utilizar la matriz de tendencias. Esta matriz de tendencias que propone Zaragoza es una visualización sobre cómo las tendencias y las fuerzas de cambio están ocurriendo en un área y cómo se prevé su evolución. Cómo se prevé su evolución. Esta visualización de tiempos, de alternativas, de fuerzas, ¿cómo podemos visualizarlas hacia un tiempo muy lejano? Pero sí futuro. En la anterior sesión, estuvimos viendo el árbol genealógico de un IDEA. Es decir, partes de un producto, de un servicio existente, y hacia atrás, ¿qué se puede tener? ¿Qué se ha tenido? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué innovaciones se han dado? Ya está hecho. Pero ahora es matriz de tendencias. Hacia adelante. Y ahora, hacia adelante. Entonces, la matriz de tendencias, o esta matriz, se empleará en fases tempranas para sintetizar información encontrada con el objetivo de definir direcciones y entender qué está pasando e intentar detectar oportunidades hacia un futuro. Como el libro de tendencias, por ejemplo, financieras de BBVA del año 2014, que se les comparte también el material. La matriz de tendencias es un proceso que aglutina patrones de tendencias necesarias para delimitar la concreción de un producto, servicio, empresa. Ejemplo, BBVA desarrolló su Trenbook BBVA. Esta herramienta ayuda a explorar oportunidades de innovación para ofrecer soluciones, a la vez ayuda a gestionar el diseño de la cartera de proyectos de innovación. La matriz de tendencias, esta técnica, consiste en identificar las últimas tendencias presentes en un sector específico, así como prever su evolución futura. Es una herramienta muy útil para sintetizar información obtenida en una investigación previa desde un enfoque global, con el fin de detectar nuevas áreas de oportunidad. Obsérvese en la tabla cómo es que tenemos pasado, presente, futuro. Y se observa de cada uno algunos aspectos, tecnología, mercado, personas, como también cultura, negocio. La matriz de tendencias, para ponerla en práctica, es muy sencilla. Simplemente debemos crear una matriz colocando en una columna los siguientes aspectos. Tecnología, mercado, persona, cultura y negocio. Y para cada una de estas variables debemos rellenar tres columnas, es decir, en las que se representen las tendencias o aquello que pasó, aquello que es ahora el actual y aquello que es emergente que puede ocurrir. Siempre planteándose desde el sector en el que nos encontremos para el que trabajamos. Se establece un sector. ¿Se puede utilizar de repente otros aspectos que no sean tecnología, mercado, personas, cultura y negocio? Sí, también se puede hacer. También, la herramienta se comparte, la herramienta le presentamos. Depende ya de usted que lo puedan utilizar y que puedan alimentar esta matriz. Ejemplo, se trata de llenar una matriz según lo anterior, lo actual y lo que está emergiendo respecto a las áreas de tecnología, mercado, personas, cultura y negocio que afecten el tema sobre el que estamos trabajando. Por ejemplo, gastronomía, banca, educación, confecciones, etc. Para generar esta herramienta, escogeremos las áreas que nos interesen y observaremos cómo una misma tendencia afecta a diferentes áreas. ¿Qué áreas? Personas, tecnología, mercado, cultura, negocio. Con este ejercicio que observan en la pantalla, podemos visualizar rápidamente el comportamiento de una tendencia en diferentes ámbitos y obtener conclusiones. Por ejemplo, tenemos aquí, objeto de estudio, banca, antes, ahora y futuro. Aspecto personas, antes ir a la oficina, ahora solo se usa la PC o la laptop. Ahora, futuro, todo va a ser móvil, ok. ¿Y quién sabe qué más? Tecnología, antes, cajero. Ahora, página web, presente, toda aplicación. Mercado, local, región, país. Antes. Ahora, internacional. Lo emergente es mundial, es también internacional, utilizando otras herramientas. Cultura. Antes sería el gasto. Mucho gasto. Ahora se ahorra. Emergente, quién sabe. El negocio. Es físico antes, ha sido, perdón, ha sido físico. Teníamos que ir, hacer colas y todo. Y aún así se hace un poco. Ahora, se apertura canales digitales. Y emergente, todo digital. Entonces, esta herramienta que les presento de la matriz de tendencias, justo en este escenario buca, donde es volátil, donde es incierto, donde es complejo y donde es ambiguo, para adelante. Y a través de esta matriz nos ayuda a ver sobre un producto, sobre un sector, en un sector, aquí fue la banca, podemos hablar de otro sector, gastronómico, podemos ver otro sector, académico, podemos ver otro sector, minas, podemos ver otro sector, salud, podemos ver algo específico, una enfermedad, podemos ver algo específico, una prenda, podemos ver algo específico, juguetes para niños, podemos ver, etcétera, etcétera. Y ver en este ámbito buca, poder ver ese antes, ese presente y ese futuro. La técnica está, el esquema está compartido de design thinking, que se ha recopilado con la fuente correspondiente, que se puede utilizar y que también se puede adaptar a otros aspectos que se consideren, dado el tema, dada la temática, que se quiere evaluar. Por ejemplo, tenemos aquí en comunicación, una matriz de tendencias. Comunicación, las personas, hablaban con señas, de repente, de manera personal. Ahora, videollamadas, y de repente, hacia el futuro, proyector 3D en vivo. En tecnología, la comunicación, antes cartas, de repente, ahora celular, tal vez un futuro, robots. El mercado, un trueque personal, antes. Compras por atención remota y atención por robots. La incultura, con respecto a la comunicación, de repente, con chasqui, antes. Lo actual, traducción automática en nuevos idiomas. Y posiblemente, nuestro idioma desaparezca y se pueda crear un idioma mundial. Miren, tendencia. Los negocios físicos, de manera física anteriormente, negocios virtuales ahora, con reuniones virtuales, y probablemente después provisiones 3D. Aquí tenemos también en cuanto a los tejidos. Las mujeres antes tejían a mano, ahora con máquinas, herramientas, y después serán solo publicadas o redes sociales. Y así sucesivamente, en tecnología, en mercado, cultura y negocio. Observar lo que es ahora, lo que es antes, en un periodo muy lejano, y lo que es después emergente. Tenemos también formas de pago, por ejemplo, ¿no? Reservas que se pueden hacer, o personas más libres de pensamiento, personas con configuraciones digitales. Y en el negocio, antes, negocios, tiendas de emprendimiento, tiendas digitales en un futuro. O también las películas. Un antes, las personas acudían a un anfiteatro, y ahora un Netflix, un HBO, etc. Y en el emergente, metaverso. Entonces, tenemos esos sectores de estudio que se quieren evaluar y que se pueden ver en estas áreas, personas, tecnología, mercado, cultura, negocio. Resumiendo, en un tiempo, buca, en un escenario, buca, donde todo es volátil, incertidumbre, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué ideas generamos? ¿Qué herramientas utilizamos? Y podemos utilizar desde un brainstorming de preguntas, o una técnica de prefijo, o de repente también una flor de loto, como también podemos utilizar preguntas creativas, o el what if, o cualquiera de las otras herramientas, el árbol genealógico de la idea, y ahora la matriz de tendencias hacia un futuro, sobre un producto o servicio, que nos pueda ayudar a generar diferentes ideas, más ideas. No solamente en lo académico, sino también en el mundo profesional, laboral, o en el sector donde nosotros nos encontremos, para desarrollar más nuestro pensamiento creativo, con fluidez, con flexibilidad, y de una manera más original, generar mejores propuestas para nuestro entorno, para nuestra sociedad. Para esta sesión, hemos utilizado algunos materiales y recursos que les compartimos en el aula virtual, así como también las referencias correspondientes. Gracias por su atención.